¡Madre! ¡Rafa! ¡Y una huya de azúcar! ¡Ah! Y aquí salgan las otras, padre. ¡Vale! ¡Repítela! ¡Y esto dice! Quiero que esta noche nos temiera en el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá de perdimiento, disfrutemos el momento No le piensemos más, si perdamos el condón No le puedo negar, la cara es perdón ¡A ver, la veo! Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo ¿De qué? Que el deseo hoy de ti se está apoderando ¡Eso! Que el pecado se le puede parar si quiere Me está mostrando ¿Qué quiere? ¡Para, mexicano! Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos, tengamos, tengamos Le propongo un amor a escondidas ¡Eso! Las dudas de reino se van en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será, pegarnos la escapada Yo ya estoy firme y sin arrepentimiento Vayamos de una vez ¡Y matemos las ganas! Y por qué lo estoy haciendo Esto me se prendió Ayúdame, Charo Ayúdame, Charo ¿La soya? Puseme las heridas ¡Se la soya, por qué! Bueno, barrí, 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 barrí Y vas acá ¡Y salve! Y bueno, de esa noche Úseme acá el amor Y todo lo que hagan No se crece entre los dos ¡Y amable por el viento!